Hoy lanzamos un nuevo capítulo del podcast Líderes de Marketing y Ventas y lo hacemos con Filippo Spinelli de la empresa Wipaz y con él vamos a hablar de cómo hacer travesías en el desierto desde el punto de vista comercial y también cómo a través de la tenacidad se consiguen grandes resultados. No te lo pierdas, te espero en el podcast.